Qué linda la casa. Es una maravilla. Miren, por favor. La casa debe ser del 1950, más o menos. ¡Ay! ¡Ay! ¿Está enojado? No, es que me encantó tocar. Bienvenido. ¿Cómo estás, Martín? Bien, bien. Bienvenido a mi casa. Sí, estoy feliz. Sí. Sí, estoy feliz porque... Me da nervio. Yo no muestro, pero no rico, porque como es una cosa más... Sí, más íntima. Más de tú a tú, no importa. Sí, más íntima. ¿Esta casa debe ser del qué? Desde el año 1948. ¿Viste? No está tan perdido. Yo estaba haciendo el 1950. ¡Ah! ¿A qué hora te levantaste hoy día? Podría que me levanté un cuarto por las seis. No, pero igual no están. 5.45. ¿Te levantas siempre a 5.45 un día semana? La verdad es que si me lavo el pelo es a las 5.40 y si no me lavo el pelo a las 5.55. Así como... Se han descalculado esos 15 minutos. Sí, pues sí hay que lavarse el pelo, los dos lavados, el bálsamo y el secado, el brachín. Sí, oye, bueno, hablemos del trastorno de la decoración porque esto es una maravilla. Mira, primero, bueno, aquí tenemos plantitas, las cuentecitas. Las cuentas, muy importante. Las orquídeas, que son súper bonitas. Me encantan y decidí que, no sé, pues dura mucho más que un ramo de flores. Entonces, esta orquídea te puede durar tres meses. Preciosa. Mirá, este sillón. Este sillón es de mi familia, de toda mi vida cuando yo era chica. Era el sillón que estaba a la pieza de mis papás. Tú remodelaste esta casa, ¿no? Sí, esta casa era súper distinta. Sacamos un muro, sacamos el lavadero, hicimos todo esto y la verdad es que yo vivimos en la cocina. Y verán las vírgenes. Y darte a virgencitas, fíjate. ¿Pero por qué tenés vírgenes? Porque estéticamente... ¿Te gusta la estética de la virgen? Allá tengo otras virgencitas. Esta me la compré en Cusco. Esta me la regalaron unas señoras que vinieron a una casa, una vez en mi casa. Esta era de mi abuelita. Pero es creyente, ¿no? No. ¿Pero era indústica o atea? Atea. Ateo. Soy atea, 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 atea. Pero me ha pasado una cosa muy rara este último día. Como que me han dado ganas como de creer. Y jamás pensé que me dieran esas ganas nuevamente en mi vida. Porque tú teniste formación católica. Totalmente católica, pero mis papás eran súper liberales. Pero mis papás eran... No puedo contar que mi mamá se enoja, pero religioso es religioso. Que mi mamá era fue monja. ¿Tu mamá fue monja? Sí. No, eso sí que me acuerdo. ¿Y fue monja por cuánto tiempo? No, poquito. No, viste. Ya. ¿Se dio cuenta que no tenía vocación? Claro. Pero mi familia ahora... Bueno, mi papá murió, mi mamá... Y mi mamá es también agnóstica ahora. No es que ni siquiera... Pero... ¿Pero qué te pasó? Como que me ha pasado. Como que... He sentido que el mundo está tan difícil, la vida, lo que estamos viviendo es tan difícil, que me han dado como... He sentido como la necesidad de rezar. Muchos libros de cocina. Sí, Sudamérica gastronómica. Carlos Moje. ¿Te gusta cocinar? No. Bueno, no tengo fe, pero rezo. Tengo libros de cocina, pero no cocino. Soy periodista, pero me gusta cantar. Me lazo temprano, pero que ha nacido en la noche... ¿Aquí quién está? ¿Quién está? ¿Quién está en esta foto? Este es mi hermano Sebastián, mi hermano mayor. Esa es una foto muy bonita. Yo tengo... Justo preparando para la visita de usted, me di cuenta que yo tengo fotos de mi hermano... En toda la casa, repartía. Mi hermano que ya falleció hace 24 años, no lo puedo creer. ¿24 años pasados? Qué impresionante. Y cachai que cuando la gente muere, sigue siendo... Él es nuestro hermano mayor y sigue siendo el más joven de la familia. No ha envejecido. Eso es súper bonito. Siempre va a tener esa edad. Y me encanta a mí porque está en mi vida cotidiana, pero no de una manera trágica. Porque yo no... Está más bien integrado a mi mundo visual. Esto está siempre presente y no es... Pero me encanta. Yo tengo otra como a la salida de la ducha y está... Pero estoy acostumbrada a vivir un poco con él. Pero eso es un proceso. Al principio me imagino que era imposible. Y al principio no me gustaba tener... Claro, pero ahora son partes como... Hay veces que las miro, hay veces que no, pero está siempre. Ahí está. Sebastián, te lo presento. Perdón, no es una pregunta. ¿Qué? ¿Por qué tienes...? Esto era cuando los niños eran chicos. ¿Pero cuántos años tiene tu hijo? Ahora mis niños tienen... Ahora mis niños tienen 23 y 20 y todavía les pongo la rejita. ¿Por qué tienes la reja todavía aquí? Esto sí que es, esto sí que es, chaño. ¿Qué personaje? No quiero sacarlo, me hace nada. ¿En serio? Te lo juro, sí. Y me gusta más que, además, este piso, esto es una maravilla, pero este es el piso original de la casa. Sí, pues esto es como una piedra que ya no hacen, parece. Tú pensás que yo cuando llegué a esta casa era un centro de yoga. Bien. Entonces esto estaba lleno de alfombra, pues te decía yo, le damos telas, alfombras. ¿Y el costado de este piso? Sí. ¿A ti te gusta mucho la decoración? Ay, sí. Sí. Es que se nota. Y esa máquina de coser. Y ese es el sector de costura de mi hija. ¿Tu hija le gusta coser? Le gusta coser. Esta máquina se la regalé cuando era chica. El kit, es aquí chico. Pero es una máquina pro. Sí, pues, se nota. Pero es el kiti. Y este es su sector de los hilos, los cuestiones para bordar. Estos son todos géneros retacitos y cositos. ¿Pero tu hija no está viviendo acá? No. Están viviendo en Valdivia. ¿Y por qué se fue a Valdivia? Se fue a estudiar a Valdivia. ¿Por qué? ¿De Valdivia? Porque quería irse de mi lado. La tenía chata. ¿Y qué se fue a estudiar? Te entiendo, hijo. Te entiendo. ¿Y qué se fue a estudiar? Mi hija estudia bioquímica. Es científica. Y me manda fotos de ella en el laboratorio con delantal blanco. Y me dice, mamá, se me murieron las moléculas. Y tú fue muy afectada. Y me dice, ay, qué pena. No, se me murieron las moléculas. Viste, señor Cachona. Mamá, se me murieron las células. Tenía una célula refrigerada y se le murieron. Entonces, increíble. Deja mostrarte esto. Este es un bonsai. Mira, siempre he pensado, ¿cómo se cuida un bonsai? Los bonsai, este es sin maltrato a la planta. Es pura poda. Porque cachá que a veces la tenga y el bonsai le pone alambre. Y este es pura poda. Es un gallo que tiene 10.000 bonsai. Y tú vas a su jardín y es como vaciarse en un mundo mágico en miniatura. Este tiene 40 años. Este es un ácer japónico. Y se pone rojito en el otoño. Igual que una... ¿40 años? Sí. ¿Y cómo se cuida ese bonsai, Cachona? Agüita. Agüita y tenés que llevarlo una vez al año que él lo puede. ¿Y cada cuánto le echas agua para tu bonsai? No, estoy todavía tocando a ver si está bien. Porque esto... Pero tú se me ha secado un poquito el pasto de acá arriba. Y no sé si es porque le he echado mucho o poco. Ya, pero lo vas a ir tanteando. Sí. Y mire este sector. Esto... Permiso. Mira, mi casa son camas. Oh, ay. Esto... Yo todo invento porque uno se puede echar. Oh. Toda mi vida es echarse. Te lo juro. Cuéntame, maravilla. Qué bien pensado. Yo inventé esta cuestión. ¿Esto se lo pusiste tú? Sí, obvio. Ya la tienen. Y entonces yo llego y están todos los cabras acá echados viendo fútbol, viendo cualquier cuestión. Y a mí me encanta. ¿Esto existía en la casa? No, la casa llegaba hasta acá nomás. Ya. Y esa era una terraza techada, como antiguas, ¿cachai? Entonces nosotros... Ese techo era de la casa, pero eso era abierto. Entonces, al llegar a la casa, lo cerramos. Y este es mi pololo. Sí, eso te voy a decir. Ya, háblame de esta escultura porque tu pololo es escultor. ¿Tú llevas cuántos, cinco años con el mamero? No, seis ya. Seis años. Yéndome a los siete. A tu tiempo. ¿Mucho tiempo? Sí. Carlos. Carlos Fernández. Carlos Fernández. Carlos Fernández es un destacado escultor que además no solamente es una escultura que puede estar en una casa, sino es una escultura que está en la vida pública. Que sea el capo, capo, capo para eso. Y esto, ¿cómo se llama esta escultura? Esta escultura se llama fiebre. ¿Ya? Y es una vez que estábamos en la playa y a Carlitos le dio influenza. ¿Ya? Y estaba así, como una fiebre horrible, le sentía como una pelota arriba. Y de repente estaba como esto y empieza como a dibujar. Y esta es la primera de la serie de una exposición que se llama 885 milibares. Pero esta es la primera que hizo de una serie grande y que se llama fiebre cuando estaba como a 40 de fiebre el pobre. ¿Y esto? ¿Qué material es? Eso es bronce. ¿Y esto? Y esto es resina. Pero lo hace con globos. Lo hace un globo que lo rellena de agua. Hace el molde. Míralo, me lo ha explicado 8000 veces y todavía no lo entiendo. Y aquí el jardín. Aquí en el verano le hay como caja, ¿no? ¿Acá? Vivo, afuera. ¿Afuera? Sí. Mira qué bestiosos. La verdad que mucho picoteo. Mira, con mi familia nos juntamos mucho. Con amigos nos juntamos mucho. Y yo como no soy buena para cocinar, el queso, el jamoncito, la aceituna, el maní, la champaña, el vino, todo lo que quieras. Pero me gusta mucho y a mí me gusta, claro, y ahí como tengo debajo del nogal, tengo una cama. Sí, me gusta tener cama en todas partes. Ah, mira. Ah, escucha eso, por favor. Yo básicamente, yo me he hecho. ¿Y esto? No, esto es mucho espectacular. Mi cama. Nada más rico que estar aquí. Ah, de permiso. Y estoy súper preocupada que mi nogal estaba medio, pero ¿qué me decís? Ah, esto es una maravilla. Sí, es una maravilla. Es como estar en un mini resort. Oye, ¿y la piscina era así o la...? No, la piscina la hice hace muy poco tiempo, era mi sueño, la verdad. ¿No tenía piscina? No, no, y la hice hace súper poquito. Y me gusta la abuela. Y mi piscina es congelada. ¿Con quién estáis viviendo acá en este momento? Mira, en este momento vivo con la Nilsa, que viene lunes a viernes. Vivo con Domingo, mi hijo. Bien. Y bueno, y los fines de semana se viene Carlitos para acá, mi pololo. Bien, bien. Y mi hija está viviendo en Valdivia. Entonces, en verano todo bien. Vienen los amigos, hay vida y todo, pero en inverno... ¿Te echas de menos? Me viene un poco el nido vacío. Porque además que después estuvimos dos años en pandemia. Estamos juntos. Donde mis niños estábamos pegados. Se levantó de la pandemia, domingo se fue a la universidad, la rita se fue a Valdivia. Y fue justo en marzo del 2022, fue como duro. Ahora estoy feliz en Río, pero me costó. ¿Te costó? Me costó, sí. Oye, vamos a conversar. ¿Te parece que pagamos en el Nilsa? O donde ustedes quieran. Porque además esta imagen es preciosa y para conocer todo tu día, tu infancia. Porque además tú naciste en Los Ángeles, California. Diez. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Solo 11 meses. Ah, ya, vamos entonces. Es chilena. No, no, no.